Adán Martínez Adán Martínez Báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana Muchito me tumba, me quito la guana Muchito me tumba, me quito la guana Como cumbia lorana, la goza de Jacobo Como cumbia lorana, la goza de Jacobo Me pido la roma, chupándome un trago Me pido la roma, chupándome un trago Música Báilame cumbia, cumbia lorana Ahora báilame cumbia, cumbia lorana Me pido, me tumba, me quito la guana Me pido, me tumba, me quito la guana Música 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 Cumbia lorana, la goza de Jacobo Música 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 Música